Vamos a hacer un último polvo entonces aquí cuando es San Pedro. Cuando todo se habló, cuando todo se habló, cuando por fin entiendes que el pasado pasó, visto esta lina de los que vivos tan mal, los momentos hermosos siempre perduraron. Entiende por favor, alcanta siempre al dolor, desde que te conozco soy un hombre mejor. Cuando todo se habló, cuando todo se habla, debes estar aquí cuando estaba aquí, cuando todo se habló, cuando todo se habla, ¡Suscríbete al canal!